Muy buenas, estimados amigos y amigas, continuando con nuestro video sobre quiropraxia, en este caso el video número 3, vamos a hablar sobre lo que es importante para el quiropráctico y lo que debería de ser importante para todos en general. Esta parte que aparece en azul corresponde a lo que se considera o se conoce como la columna vertebral. ¿Qué características tiene ella? Pues principalmente que decíamos en los anteriores videos que es una estructura que protege principalmente y sirve de soporte, sirve para poder desplazarnos entre otras funciones, pero en este caso vamos a hablar sobre las dos principales, la de soporte y la de movilización. Para que nosotros podamos movilizarnos es necesario que esta estructura que ustedes están viendo en su pantalla tenga articulaciones. ¿Qué significan articulaciones? Son estructuras, son uniones de dos o más huesos que nos van a permitir flexionarnos hacia algún lado, inclinarnos, acostarnos, levantarnos, sentarnos, correr, etc. Todo eso gracias a estas famosas estructuras conocidas como articulaciones. Entonces, la otra importancia que radica o que contiene nuestra columna vertebral, aparte de la protección de la médula espinal, es el hecho de que en ellas están constituidas una serie de articulaciones que, como decíamos, nos permiten a nosotros desplazarnos de un lugar a otro y hacer todas nuestras actividades. Ahora bien, esa es la principal importancia. Decíamos que la otra importancia radica en el hecho de que ella protege a una estructura muy delicada y que es una proyección o una parte que se extiende de lo que es el encéfalo y se conoce como la médula espinal. Esta tiene la principal característica, pues es de que es la encargada, saliendo de nuestro encéfalo, nuestro cerebro, se dirige hacia la parte caudal, o sea, hacia abajo de nuestro cuerpo para poder proyectarse a los diferentes órganos, sistemas que nosotros tenemos. Y eso, ¿cuál es su función? Pues hacer que nosotros tengamos toda nuestra vida. Esa es la otra importancia. Ahora, junto a esto, decíamos la importancia de las articulaciones. Ahora recordemos, si una articulación es importante porque nos permite desplazar, nos permite el movimiento y que decíamos que es una unión entre dos o más huesos, significa que las articulaciones no son exclusivas de la columna vertebral. Por supuesto que esa es la razón de este video y es de que nosotros entendamos que podemos, así como trabajamos con lo que es la columna vertebral, según los métodos quiroprácticos, de la misma forma vamos a trabajar con las diferentes articulaciones que presenta nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a hablar de forma general de esas diferentes articulaciones que a su vez manifiestan, cuando hay problemas en alguna de ellas, manifiestan su, digamos, sus problemas, sus patologías, también van a afectar a la columna vertebral, aunque no sean parte directa de esta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Siguiendo, amigos, con nuestro video, acá tenemos una serie de fotografías en las cuales quiero resaltar la importancia de las articulaciones, como veníamos hablando en este video, y dentro de ellas, pues, está la articulación sacroindíaca. Generalmente, aquí no son lesiones en algunos momentos muy comunes, pero siempre se van a presentar y obedecen generalmente a caídas, que es lo más común, aunque a veces los pacientes les sorprenden con las lesiones. Pero es lo más común y esta articulación, que es una unión, como decíamos, entre dos o más huesos. En este caso, la articulación sacrocoxigia es el hueso sacro, que tiene más o menos una forma de pirámide invertida, y el coxis, que es la puntita, que es una serie de vértebras, remanentes de vértebras, que se han soldado ellas entre sí, pero la articulación que nos interesa a nosotros es la articulación sacrocoxigia, que es la que estamos resaltando en este rectángulo rojo en posición, tanto lateral posterior como anterior. Acá tenemos otro, que es de la misma forma importante, que es la articulación del hombro, y que aquí hay varios juegos de articulaciones o de uniones de huesos, como vamos a resaltar a continuación. Está la articulación sul-deltoidea, está la articulación acromioclavicular, que es el acromión con la clavícula. Esta misma a su vez se va a articular con el esternón, y la articulación escapulotoráxica, o sea, el hueso escapular con el tórax, las diferentes costillas en algunos casos, y la articulación glenohumeral o escápulohumeral, que es el hueso húmero con la escápula. Estas son varias articulaciones que en cierto momento funcionan como una sola, y que son susceptibles de sufrir lesiones también. Aquí podemos ver en la parte derecha de esta nuestra fotografía, también esas articulaciones que venimos hablando. La articulación externo-clavicular, que es la clavícula con diferentes grupos, o sea, todas las costillas que se llaman verdaderas, que van a dos hadas, unidas o articuladas con el hueso esternón, y estas a su vez con vértebras por la parte posterior. Como pueden ver, aquí nosotros tenemos ligamentos, que son los que hacen que las articulaciones se mantengan en su lugar. Obviamente esto es beneficioso porque permite cierto movimiento, pero no movimientos muy extremos. Cuando ya tenemos movimientos extremos, pues ya hablamos no de una submuxación, sino que ya de una submuxación, en este caso ya la separación de esta articulación. Eso es solo para mencionar problemas que presentan nuestros pacientes en algún momento y que tenemos que estar preparados precisamente para saber atender este tipo de patologías o de daños mecánicos que puede presentar nuestro paciente. Acá tenemos la siguiente, y es la articulación de la rodilla, que se va a dar entre lo que es el hueso fémur y el hueso tibia y el peroné, en la parte anterior y en la parte posterior. Pero que van a formar la articulación de la rodilla y que nos va a permitir a nosotros el movimiento de caminar, de hincarnos, de ponernos de pie, etc., gracias a la unión de estos huesos, como podemos ver acá. Obviamente, como sigo insistiendo, este tipo de articulaciones van a presentar daños físicos, en muchos casos producto de accidentes, producto de lesiones y con los cuales nos va a tocar trabajar, siempre y cuando no tengan ya un daño en el cual nosotros no podamos ya hacer nada al respecto y que tengamos que remitirlo a un especialista. Siempre eso es importante, en casos así donde uno sospecha un tipo de lesión mayor, mejor solicitar siempre su respectiva placa de rayos X. Entonces, al final tenemos una fotografía solo para resaltar acá, porque muchas veces eso nos sucede, no saben ustedes a cuántas personas he visto yo, he conocido en mi vida, que a veces con una fotografía creemos que la articulación solo son dos huesos pegados y las articulaciones no solo es la unión de dos o más huesos, como decíamos, estos huesos, o para que sea una articulación precisamente, estas tienen que estar unidas necesariamente por otro tipo de tejido, en este caso tejido blando, diferente a los huesos propiamente que es un tejido bastante duro o relativamente duro, pues lo fuerte. Y los tejidos blandos que vamos a encontrar, pues precisamente en este caso, lo que son músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, fascias, etcétera, que son las que van a permitir encapsular cada una de las articulaciones que nosotros presentamos en nuestro cuerpo. Como siempre, pues agradeciendo su apoyo por ver nuestros videos, por compartirlos y darles like y que nos vayamos dando a conocer más entre nuestro público, gracias pues al apoyo de ustedes. Les hablo el doctor Carlos Galvez, cualquier duda o comentario por favor nos pueden escribir a nuestro correo.